Hoy hablábamos de California, de cómo pues están los incendios, hemos actualizado bastante sobre el tema, pero hay algo que pues aunque lo sospechábamos, incluso lo llegamos a mencionar, había la posibilidad de que quede muy afectada la zona agrícola, ¿no? Ya ahora hay un reporte en el que los valles agrícolas del centro de California, debido a la sequía, no tanto los incendios, pero sí la sequía, podían generar una falta de suministros en algunos alimentos a los Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, recuerdan, bueno, pues ahí se cultivan cosas como las naranjas, creo que las almendras también, bueno, muchos mexicanos, muchos, pues sí, nada más mexicanos, paisanos, sudamericanos, centroamericanos más bien, viajan a trabajar en estos lugares, pues bueno, hay un problema, no nada más por la sequía, sino porque el mismo gobierno le ha dado preferencia al agua de las ciudades, entonces les ha cortado el suministro a lo que son, a la agricultura, entonces ellos mismos han tenido que invertir en hacer pozos a ver si encuentran agua, pero ahorita obviamente está muy complicado, algunos de ellos que ya tenían pozos dicen se han secado, o sea, no hay agua, van a tratar de hacer más profundo el pozo para ver si encuentran agua, pero es casi seguro que no encontrarán agua. Y dices tú, bueno, es un ciclo, tuvimos mala suerte, ¿no? Ya vendrá otro año, ya vendrán otros años con más agua, pero los científicos no creen eso, los científicos creen que con lo que está sucediendo en cuanto al tema climático, los episodios de sequía extrema, como lo que se está viviendo, serán cada vez más frecuentes, ¿no? Incluso el otro día les platicábamos aquí un estudio que creen que toda esa zona del oeste de Estados Unidos será o entrará en una especie de sequía permanente, ¿sí? En la que dicen ya lo que llega de agua es lo que va a llegar, o sea, así va a ser, ¿no? Nosotros lo consideramos sequía porque estábamos acostumbrados a otro tipo de ciclos de agua, bueno, olvídense de eso, probablemente entramos a una nueva etapa, una etapa en la que así será y tendremos que adaptarnos en estas regiones porque posiblemente esto se extienda, esperemos que se equivoquen, obviamente, esperemos que estos científicos se equivoquen, pero pues al menos lo que sí creen es que esta situación va a ser cada vez más repetitiva, ¿no? Cada vez más frecuente y más fuerte. Y pues bueno, en California se produce el 13% de los producción agrícola de Estados Unidos y pues los agricultores se han quejado con el gobernador, con Gavin Newsom, porque pues les ha puesto muchísimas restricciones sin dejar y que podría poner en peligro, pues, en general al país, ¿no? En cuestión de suministros. Sí, o sea, bueno, habría alimentos, ¿no? Ese 13% pues es bastante, es bastante importante, ¿no? Y pues es un efecto domino, ¿no? Al rato vemos que no nada más afecta a Estados Unidos, sino que incluso puede afectar hasta otros países en los suministros de alimentos, ¿no? Y así como hay sequía ahí, pues bueno, hay sequías en otras regiones que también, pues, este, generan ese tipo de efectos. Hablando de gobierno de Estados Unidos o de Estados Unidos, hay una situación muy interesante, ya se acerca el 11 de septiembre, en septiembre 11, pues, se recuerda a las víctimas del 11-S, ¿no? Y toda esa situación que se sucedió ya, pues, hace ya un buen rato, ¿no? Este, ya 2001, ¿no? Fue 2001. Pues sí, los niños que crecieron en esa época, pues, ya tienen veintitantos. Sí, imagínate. Pues, este, bueno, muchos, los que estábamos, este, los que éramos unos jóvenes, este, recordamos, pues, perfectamente en dónde estábamos, porque fue un momento que impactó al mundo, amigos. A lo mejor los más, más, más jóvenes, pues, no lo ven así, pero acá es como si hubieran puesto una pausa a todo el planeta, entero, de verdad. Este, estaba transmitiéndose en vivo una tragedia tremenda, un suceso que llenó de controversia las redes. Estaban, pues, en sus principios. Bueno, ya tenía algunos años el internet, pero no era lo que es ahora. Y, pues, de ahí surgieron cientos o tal vez hasta miles de teorías. Vamos, lo que siguió de ahí fue un antes y un después. Se cambiaron la forma en que se viaja en el mundo. Ya no se viaja igual. Pues sí, se aumentaron los niveles de seguridad. Cambiaron muchas cosas. Hay un antes y hay un después de ese día. Y, bueno, pues, a pesar del tiempo, a pesar de todo lo que se sabe del suceso, siguen muchas cosas siendo un secreto. Y tan es así que las familias de las víctimas han dicho al gobierno de Estados Unidos que no iban a ir al memorial si no revelaban los secretos. Han pedido que se desclasifiquen los documentos, sobre todo en una parte que dicen ellos que se dice quiénes son los líderes saudíes que apoyaron este acto terrorista. Y que, bueno, hasta ahorita está siendo, pues, estos documentos no están clasificados. Hoy Biden dice mi administración está comprometida a garantizar el máximo grado de transparencia bajo la ley. Le doy la bienvenida en la presentación del Departamento de Justicia de hoy que se compromete a realizar una nueva revisión de los documentos en la que el gobierno ha firmado privilegios anteriormente ya hacerlo lo más rápido posible. Supuestamente están revisando el Departamento de Justicia y el FBI para checar si esto es cierto. Ahora que lo vayan a liberar así nomás, pues no, no están prometiendo esto. De hecho, el mismo grupo de familiares que, por cierto, es representado por un abogado que se llama James Crandley, dice, pues ya nos han dado muchas promesas, nos han dicho siempre lo mismo y estamos seguros que nos van a dejar igual. Pues sí, así lo traen, así los han traído los pobres, no solamente las víctimas que murieron en ese día, sino muchos otros que se enfermaron. Después de las caídas de las torres, pues hubo un pico enorme de enfermedades, de cáncer sobre todo, y de los cuales siguieron falleciendo muchas personas. Realmente hay mucho que no se sabe, pues seguirán quedando las dudas ahí. Y definitivamente, pues se merecen estas familias la información, pero por otro lado, pues son familias las que pudieron haber apoyado este acto. Son familias súper poderosas que tienen relación también con los negocios de Estados Unidos y pues por ahí posiblemente no quieren meterse. Y que no nada más los únicos afectados son las familias de la gente que falleció y del mundo en general, pues se vivió una guerra, se hizo una guerra a partir de eso. Bueno, una guerra que todavía está generando problemas de Afganistán. Sí, todavía está ahí con el problema. Bueno, vamos pues a otro asunto, como quiera, iremos actualizando esta situación. Hay un tema también importante, y hablando ahorita del ejército y todo esto de Estados Unidos, o más bien del gobierno de Estados Unidos, pues este mismo va a ser obligatoria la vacuna para los militares. El Pentágono básicamente pues está ordenando que todos los que son parte de la milicia de los Estados Unidos deban de tener o deban de aplicarse la vacuna anticovid. Básicamente les han puesto el plazo hasta el 15 de septiembre para estar vacunados contra el covid. Esto pues llama la atención y la verdad sí tiene cierta lógica, porque bueno, lo que ellos utilizan como base para hacer esta esta regla de estar vacunado es que pues si hay un brote, por decir, en un momento en el que tengan que hay que recordar que los soldados están siempre juntos en una guerra o algo así. Si hay un brote, pues puede afectar su capacidad de defender al país, no de actuar. Entonces, por eso tienen que estar todos vacunados para evitar este riesgo o crisis de seguridad nacional. Bueno, pues vamos a ver cómo cómo se toma este asunto. Mientras tanto, vamos ahora sí a otra información.